La banda 383, André, seguidores de nuestra página, André, en YouTube, Comparito André, se preocupa con ellos. Seguimos avanzando, ¿cómo hacemos el más ambiente, André? En esta vida hay casi, casi mañana, mi amigo André. Vamos a bailar bien el sabor, dice más o menos, a su ser. La banda 383, André, se preocupa con ellos. La banda 383, André, se preocupa con ellos. La banda 383, André, se preocupa con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes